Hello, ahora, ahora, ¿cómo están? Les estoy queriendo mostrar aquí cómo está la nieve, cómo está el lugar y vamos a echar una vueltecita en el carro para mostrar cómo no tener miedo de manejar, ¿ok? Les voy a ir mostrando poco a poco, así que, adelante, nos vamos. Vamos. Básicamente, lo que estoy mostrando ahorita es tener paciencia. Con el tiempo, hay nieve, está resbaloso afuera, se puede manejar, no existe ningún problema. Podemos ir a dar una vuelta por ver los carros, la ciudad, podemos ir a diferentes lugares, pero siempre tenemos que tener cuidado porque el acelerar y el frenar son muy importantes. Cuando usted acelera, el carro puede patinar y se puede mover hacia los lados. Cuando usted frena, lo mismo puede pasar. Puede patinar y asiarse hacia los lados y chocar con algo. Pero, básicamente, lo que tiene que hacer es, como decir, dejar que se vaya el auto solo, que no, este... Que no, este... No, asustarse por algo, sino más bien, este, tranquilo, acelerar poco a poco, frenar poco a poco y soltar el pedal siempre y cuando se empiece a resbalar. Cuando se empiece a resbalar el auto, usted suelta el pedal. Ahora voy a hacer una pequeña prueba, aquí poquita. Les voy a mostrar que cuando yo acelero, básicamente, el auto no va a continuar, sino se va a resbalar poquito. Ahora eso, aquí me despego un poquito, ¿ok? ¿Listos? El carro no caminó. Sin embargo, yo desaceleré y enseguida se controló, ¿ok? Lo mismo va a pasar cuando vaya a frenar. Voy a acelerar un poquito rápido. Ahora voy a frenar y van a notar. El carro se fue en línea recta un poco, pero si no le suelto el pedal, se puede empezar a dar vueltas. Y es lo mismo, depende de la inclinación de la calle. Si la calle es así, inclinada hacia arriba, el carro se puede ir para atrás o se puede... No se va a ir derecho. Así que lo más importante es tener el control y saber controlarse uno. Porque muchas veces se pueden asustar, ¿verdad? Cuando uno empieza a acelerar y luego que el carro no responde como responde cuando no hay... Cuando no hay nieve. Esto es lo mismo como cuando hay arena, grava, cuando hay agua, mucho lodo y que el carro patina y se va hacia los lados. Es lo mismo simplemente porque ahora es nieve, pero es como arena y es donde hay que tener cuidado. ¿Ok? Así que aquí le estoy dando esta muestra de cómo no asustarse. Está acelerando y el carro básicamente no responde, pero le suelto el acelerador y se lo quito. O sea, le pongo y le quito, le pongo y le quito. Al frenar lo mismo, ¿ok? Básicamente cuando usted frena pronto patina y si no le suelta, el carro va a irse hacia los lados. ¿Ok? Bueno, pues es todo. Así que ahí nos vemos.